Hola, ¿cómo están esas personas lindas que me están siguiendo por mi canal de YouTube? Hoy es sábado, hay un sol radiante, está muy lindo, pero yo le aconsejo que se quede en casa. Yo voy a salir a buscar unas cositas ahí que me hacen falta, le he pedido a Dios como siempre que me acompañe y que su protección no sea parte de mí. Entonces, ustedes también me van a acompañar a este centro de comercio que no es primera vez que he subido un video sobre él y vamos a ver cómo están las cosas por esta tienda. Así que vamos a ir para allá. Nos vemos en el Camero. Bueno, ya estamos aquí en la calle. Tuve que irme por otro lado ahí porque hay una cantidad de personas sentadas ahí a la entrada del paso de la escalera. La verdad que primera vez que veo tanta gente aglomerada ahí. Están conversando. Entonces, vamos a ver cómo están las tiendas. Quería quedarme en casa, pero es un poquito difícil. Y eso que yo soy amante a estar en mi casa. Y eso que yo soy amante a estar en mi casa. Le iba a mostrar otro centro de comercio que está aquí al lado de este. Ese que está aquí. Pero en la tienda que yo quería ir, no. O sea, una tienda de zapatos. Está cerrado. Es una tienda que queda en la parte de abajo, en lo que es el sótano. Y la escalera está en clasurada. Así que parece que ninguna de esas tiendas que están ahí abajo, que son unas cuantas, parece que están trabajando. Entonces, déjame llegar aquí a esta tienda donde yo siempre voy. Vamos a ver cómo está la situación. Vamos allá. Por ahí no se puede pasar tampoco. Ay, Jesucristo. Bueno, vamos a coger entonces por la parte de aquí alante. Me está pareciendo que la tienda donde yo quiero ir no... Debe estar seguro también cerrada. ¡No se puede pasar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ver si está abierta porque veo que han cerrado mucho tiempo. Las cinco y pico por ahí. Casi todas las tiendas de zapatos y ropa están cerradas. Lo único que están abiertas. Estas son las tiendas. Y todas esas cosas están cerradas. Entonces, compré lo que yo tenía pensado comprar. Y, como siempre, compré esta torta. Me compré esta torta. Que no estaba en los planes. Está riquísima. Compré, compré. Me compré pan. Lo que sí estaba en los planes. Lo que sí estaba en los planes. Yo voy a hablar. Yo voy a hablar. Y, como siempre. Y, como siempre. Vamos a seguir orando para que todo esto pase. Gracias a Dios que ya pudieron un científico, un doctor francés, ya pudo descubrir que la combinación de dos medicamentos, que uno de ellos, la citromicina, ya se cura este terrible virus. Pero, nada. Vamos a seguir ahí tomando las medidas necesarias. Quédese en casa. Solamente salga si es necesario. Lávese las manos. Y haga todo lo que tenga que hacer. Por el bien suyo. Y de su familia. Y de todo el que nos rodea. Así que hasta un próximo video. Recuerde. Que si por casualidad anda navegando por internet. Y ha dado con mi canal. Y no se ha suscrito. Lo invito a que se suscriba. Es gratis. Y no olvide activar la campanita de notificación. Para que cada vez que yo suba un videito nuevo YouTube. Le envíe el aviso. Hasta un próximo video. Chao, chao.